El equipo de gobierno y la oposición abordarán el borrador del presupuesto municipal el próximo 6 de marzo. Está previsto que este verano este servicio de aduana de la agencia tributaria cuente con dos nuevos patrulleros de la serie Audá en el propio campo de Gibraltar. A finales de año, principios del año que viene, en otros dos más, en las bases marítimas de Cádiz y de Málaga. El Cádiz se la juega este domingo ante el Celta en el nuevo Mirandilla en un partido fundamental para salir del descenso. Un saludo, muy buenas tardes. Son noticias del día que les hemos destacado en portada y enseguida les vamos a ir ampliando. Comenzamos ahora, si les parece, con el anuncio realizado por la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, esta mañana en la capital gaditana. Dos patrulleras más en el campo de Gibraltar contra el narcotráfico y otras dos compartidas con la provincia de Málaga. Con un incremento del control tributario contra el blanqueo de capitales. Se lo contamos. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda ha anunciado en Cádiz un plan de control tributario contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y más medios en vigilancia aduanera con cuatro nuevas patrulleras, aunque dos de ellas se compartirán con la provincia de Málaga. En el próximo plan de control tributario, vamos a publicarlo ya, en el BOE, vamos a reforzar la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Y concretamente el campo de Gibraltar será un entorno en el que vamos a dedicar una especial atención. Está previsto que este verano este servicio de aduana de la agencia tributaria cuente con dos nuevos patrulleros de la serie Audaz en el propio campo de Gibraltar. Pero además, a finales de año, principios del año que viene, vamos a contar con otros dos más, otros dos patrulleros de la misma serie, que van a prestar su servicio en las bases marítimas de Cádiz y de Málaga. También, antes de finalizar 2024, vamos a incorporar a la flota de la base de Algeciras embarcaciones que permitan también seguir luchando contra el contrabando. Un incremento de recursos que supone una inversión de 8 millones de euros, según María Jesús Montero, y al que el Gobierno quiere sumar un plan de dinamización para el campo de Gibraltar, con intervenciones para más vigilancia y seguridad en empleo, educación, refuerzo judicial y la mejora de las infraestructuras. Desde que llegamos al Gobierno de España, entendimos que era fundamental para abordar una estrategia integral que tenía que permitir cambiar desde las condiciones donde se está desarrollando toda esta actividad, la vigilancia, la seguridad, pero también todo lo que son los condicionantes económicos que hacen o que han hecho que durante mucho tiempo adelante, mucho tiempo en nuestra historia, justamente esta zona haya sido una zona que no ha contado con el necesario apoyo para su dinamismo y para su desarrollo. La ministra ha protagonizado este viernes una nueva convocatoria del Foro YOLI, organizado por el Diario de Cádiz en el Hotel Cádiz Bahía. La Asociación Justicia Guardia Civil, Jucil, ha pedido la dimisión del director del cuerpo y calificado como una vergüenza sus declaraciones sobre los asesinatos en Barbate. Esta entidad ha presentado un informe cronológico de los hechos para pedir una comisión de investigación que estudie responsabilidades políticas. La Asociación Justicia Guardia Civil ha alertado del peligro que afronta el campo de Gibraltar donde está amenazado el estado de derecho y tacha de dejadez e irresponsabilidad política a los asesinatos de los agentes en Barbate mientras actuaban contra el narcotráfico a principios del mes de febrero. El portavoz nacional, Agustín Leal, ha pedido la dimisión del director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, tras sus declaraciones en las que exime a la benemérita de responsabilidad en los hechos, ha calificado su intervención como una vergüenza. Una solicitud de cese al gobierno que suman a la del ministro del Interior, Grande Marlaska. Es una vergüenza las declaraciones que ha hecho en el sentido prácticamente de que esto ha sido un accidente. O sea, solo le faltó decir eso. A todas luces no se estaba preparado para ese operativo, no había los medios necesarios para afrontar ese operativo. Ha sido durante la presentación a los medios en Cádiz del informe cronológico que la asociación lleva al Congreso para exigir la apertura de una comisión de investigación que estudie las responsabilidades políticas. La Guardia Civil se constata, se ha constatado, que no tiene medios para hacer frente a esta amenaza, a esta delincuencia extrema ya, y no tiene medios por dejadez, no por profesionalidad. No tiene medios por la dejadez de la administración. Jucil insiste en la necesidad de la toma de medidas urgentes en cuanto a la dotación de medios y material humano, además del endurecimiento de las penas para luchar contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Entre sus principales exigencias está la declaración de zona de especial singularidad. Que se considere esto como zona de especial singularidad. Esto que conlleva una serie de prebendas, tanto en aumento de medios como hasta una productividad económica y una previsión para después de estar aquí destinados tres años, tengan unas ventajas a la hora de pedir otro destino para todos los agentes que estén trabajando aquí en la Seguridad Ciudadana y que colaboren en la lucha contra la droga. Unas propuestas a las que suman la intervención de la Armada y la petición al Estado de que la profesión de guardia civil sea considerada de riesgo. Para Jucil, el cumplimiento de estas exigencias es la única vía para garantizar la seguridad en el estrecho. Y no abandonamos este asunto porque Comisiones Obreras requiere una investigación como accidente laboral de la muerte de los dos guardias civiles en Bárbate. El sindicato reclama la actuación de la inspección de trabajo y de la Fiscalía de Salud Laboral en el caso para esclarecer si existen posibles incumplimientos de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. El sindicato ya ha recabado la información preliminar de los hechos y entiende que existían carencias en materia formativa y de medios de prevención. Con todo, reclaman a la inspección laboral que investigue el fallecimiento de los agentes desde la perspectiva del posible incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. Pasan 39 minutos de las 2 de la tarde. Continuamos. El equipo de gobierno municipal ha anunciado el primer encuentro con la oposición sobre presupuestos. Se convocará a los portavoces de los dos grupos el próximo 6 de marzo para el análisis del borrador. El alcalde pide respeto y aportaciones constructivas en favor de la ciudad. Los presupuestos de 2024 se ultiman ya por parte del equipo de gobierno. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha señalado en este sentido que se llamará a los portavoces de los grupos en la oposición para participar de un primer encuentro el 6 de marzo para analizar el borrador de las cuentas municipales. En este sentido, García ha pedido colaboración y respeto. Porque respetamos profundamente que representan esos concejales y son ciudadanos de Cali. Y por tanto, les vamos a escuchar. Claro que les vamos a escuchar. Y les vamos a tomar muy en serio. Y algunas cosas estaremos de acuerdo y en contra de no. Pero vamos a huir, vamos a romper con el sectarismo que ha impregnado el gobierno en los últimos ocho años. El regidor también ha señalado que se tienen en cuenta todas las aportaciones de los colectivos en diferentes asuntos, siempre que se estudie técnicamente y sean viables. Además, en cuanto a los proyectos urbanísticos de Calado como peatonalizaciones, ha resaltado que la prioridad actualmente se encuentra en Plaza del Mentidero, Manolo Santander y Asdrubal. Vamos a crecer nuestro proceso de peatonalización, un proceso que va a avanzar en los próximos cuatro años. Otra cosa distinta es que haya asociaciones o haya instituciones o haya personas que crean que se debe empezar por unos lugares y por otros. Perfecto, es un debate tan legítimo. Nosotros, bueno, nos hemos presentado unas elecciones, hemos planteado nuestras propuestas y bueno... Por otra parte, el equipo de gobierno ha anunciado el visto bueno a las mejoras del complejo deportivo puntalés La Paz, la climatización del Palacio de Congresos y la reparación de parte del Paseo Marítimo de Astilleros con recursos del propio ayuntamiento. El teniente de alcalde de Medio Ambiente ha salido al paso de las críticas de la oposición por la utilización esta semana de agua potable para el baldeo. José Carlos Teruel lo ha justificado asegurando que se trata de tareas correspondientes a la limpieza por el carnaval, autorizada por la Junta de Andalucía como medida excepcional. Por razones de salud pública e interés general, claramente, porque seguimos todavía con los daños colaterales del carnaval, que han sido bastantes y que todavía a día de hoy, cuando hay zonas donde se seca esa limpieza, pues huele todavía a orin y tenemos que hacerlo y no somos capaces de hacerlo con ese agua no potable porque estamos buscando soluciones para ese tema y estamos en ello, la vamos a solucionar, pero a día de hoy hemos necesitado utilizarla y nosotros sí pedimos a la Junta de Andalucía una autorización y teníamos claro que el carnaval tenía un comienzo y un final que lo teníamos claro que era con el carnaval chiquito, que es como donde vamos a terminar esa utilización de ese agua. La Junta licitará esta primavera las obras de las fases séptima y octava del Cerro del Moro en Cádiz. El Consejo Rector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha despejado el camino para acometer ya la contratación de las obras con una inversión de 11 millones de euros. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía acuerda iniciar esta primavera la licitación de las obras de construcción de las viviendas. Se trata de la séptima fase de esta promoción que contempla 67 viviendas protegidas en arrendamiento y la adquisición y posterior demolición del último vestigio de este viejo barrio edificado a principios de la década de los 60, cerrando así con la octava fase la operación de transformación de este núcleo de viviendas de extramuros. El acuerdo adoptado por el Consejo Rector de Abra aprueba la ejecución de las dos fases, la séptima y la octava, con un coste de 10,9 millones de euros que serán financiados por fondos Next Generation, del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda y de la propia Junta de Andalucía que aportará de sus fondos propios 4,2 millones de euros a esta intervención de la que es promotora. Se espera licitar las obras esta primavera a fin de que los trabajos puedan terminar en el plazo establecido en junio del año 2026. Y una nueva empresa del sector de las renovables se va a implantar en la antigua Altadis. Se trata de la compañía Rospa, que va a ocupar más de 2.100 metros cuadrados de las instalaciones del recinto exterior de la Zona Franca. La Zona Franca acoge un innovador proyecto para la optimización de energías renovables. Se trata de la empresa de ingeniería Rospa, que ya tiene instalaciones en el puerto de Santa María y que ocupará 2.120 metros cuadrados en Altadis. El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Francisco González, ha señalado que la incorporación de una nueva empresa es siempre una buena noticia, ya que afianza el nuevo modelo industrial, la apuesta por la innovación en el marco de la sostenibilidad y el compromiso con el medioambiente. Se va a establecer en uno de los espacios de la antigua planta de Altadis y que, por lo tanto, sigue sumando a una serie de empresas y de proyectos que están desarrollando su actividad con un claro carácter innovador, con proyectos singulares y que, sobre todo, evidencia y completa un panorama mucho más atractivo en ese nuevo modelo de Industria 4.0. La firma quiere dedicar la planta a la fabricación de Solar Box, un elemento novedoso de la generación fotovoltaica. Creará 20 puestos de trabajo al iniciar su actividad, que se llevará a cabo en un plazo de tres meses, una vez se realicen las obras de adecuación correspondientes. Fernando Díaz Ríol ya es oficialmente pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2024, una labor que va a desempeñar el próximo 17 de marzo, luciendo los gemelos que el Consejo de Hermandades obsequia cada año a los voceros y que han sido entregados por el alcalde Bruno García. El pregonero ha pedido que este día los asistentes al acto donen un litro de leche para el Banco de Alimentos. Un pregón de la leche, así ha calificado el vocero de la Semana Santa 2024, Fernando Díaz, su pregón del próximo 17 de marzo. Y no porque su texto vaya a ser el mejor de la historia, que podría ser, sino por su carácter solidario. El pregonero ha pedido a todos los que asistan ese día al Gran Teatro Falla que aporten un litro de leche para Banco de Alimentos. Y es que hay que recordar el fin social de las cofradías y hermandades, además del cultural y profesional. Así, durante su presentación oficial como vocero, Díaz Riol adelantó que será un texto solidario. Se va a plantear una recogida masiva de leche en el hall de entrada del teatro el día del pregón. Para ello contamos con la colaboración del Banco de Alimentos de Cádiz de Antonio Grimaldi para que se ubiquen en los laterales de esa entrada dos grandes canastas para que los gaditanos se vuelquen con una de las tristes realidades que tenemos pero que es una realidad y es la necesidad. Durante el acto, el alcalde Bruno García ha entregado a Fernando Díaz los gemelos con el escudo del Consejo de Hermandades que lucirá en el pregón. Del pregonero destacó su humanidad y su entrega en todo lo que hace. No es un tema de suerte es un tema de corazón en este caso y tú lo tienes muy grande muy grande, muy grande y de hecho yo lo que quiero destacar es eso, ¿no? El hecho de que Fernando ya en muchas ocasiones lo hemos hablado él y yo personalmente ha expresado que su pregón va a ser un pregón muy social con una mirada muy social y con una mirada a las personas y a las personas más vulnerables por tanto creo que por ahí seguro que va a ser muy positivo. El presidente del Consejo Juan Carlos Jurado quiso agradecer al pregonero su compromiso con la institución y con las cofradías gaditanas apuntando el éxito que tendrá el Domingo de Pasión. Y era tu vocación en el sentido tu vocación hacia la cofradía tu vocación en la solidaridad tu vocación en la caridad tu vocación religiosa todos esos motivos fue uno de los parámetros que nos llevó a que Fernando Díaz Reol fuese este año 2017 el pregonero de nuestra Semana Mayor. Un acto que ha vuelto a celebrarse en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz con la presencia del concejal de Hermandades y Cofradías José Manuel Verdulla miembros del equipo de gobierno y el portavoz del PSOE Óscar Torres acompañado de Manuel Márquez. Renfe ha programado un dispositivo de refuerzo para los trenes este fin de semana con motivo del Día de Andalucía con un total de 139.000 plazas en Cádiz de las que 19.000 van a ser adicionales para cercanías media distancia y trenes alvia en total va a haber en servicio 199 trenes circulando de los cuales 34 lo harán con refuerzo en doble composición 14 de media distancia 18 en cercanías y 2 trenes alvia poesía e inteligencia artificial se van a dar la mano en una exposición en la Universidad de Cádiz se trata de la muestra versos codificados que podrá visitarse hasta el 19 de abril en la Facultad de Filosofía y Letras según la RAE la poesía es una manifestación de belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa es una manera de conocimiento de búsqueda de nuevas connotaciones o una búsqueda de la desautomatización del lenguaje nuevos campos de investigación se están abriendo paso en los últimos tiempos es el caso de la inteligencia artificial así la Universidad de Cádiz ha inaugurado una exposición que a una poesía e inteligencia artificial que tiene por título versos codificados se trata de 7 piezas 3 videopoemas y 4 experiencias interactivas recogidas en pantallas de 27 y una de 65 pulgadas complementada con una selección de libros sobre la relación de la informática con el arte y la literatura sus autores de la Universidad de Bergen en Noruega han explicado que pretenden trabajar desde la conexión y el juego con la inteligencia artificial en sus obras hay arte en movimiento mezclado con cuestiones vitales para el ser humano tales como la naturaleza y el mundo de la palabra pretenden expandir lo literario a unos códigos que antes no se utilizaban la muestra podrá visitarse hasta el 19 de abril en las instalaciones de la biblioteca de humanidades en la facultad de filosofía y letras El Cádiz afronta el trascendental duelo ante el Real Club Celta de Vigo sin fali ni pires pero con Ledesma disponible el técnico ha querido restar presión a sus futbolistas manifestando que no se trata de una final Cádiz Club de Fútbol y Real Club Celta de Vigo se miden en un partido determinante en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español un triunfo que se resiste desde el 1 de septiembre permitiría a los amarillos salir del descenso superando al conjunto vigués tres puntos separan a los de Mauricio Pelegrino del equipo dirigido por su mentor Rafa Benítez en la ida ambos equipos igualaban en balaídos el técnico argentino ha confirmado la baja de Fali por lesión el central sufrió una micro rotura en el recto anterior que le impedía finalizar el choque ante el club atlético Osasuna en el Sadar tampoco tendrá disposición por sanción a Lucas Pires que cumple ciclo de cinco amarillas si podrá contar con Conor Eresma que forzará para defender la portería cadista pese a recaer muscularmente de una lesión que le obligó en el desarrollo de la temporada de ausentarse tres partidos Pelegrino ha querido restar presión a sus jugadores al no catalogar el duelo como una final no, no final tampoco porque no es definitivo si nosotros ganáramos no es un partido definitivo final es eso si nosotros empatáramos tampoco es definitivo entonces bueno yo pienso lo mismo es un partido importante porque es un partido que no vuelve más son tres puntos en casa que no vuelven más entonces ya los partidos van siendo cada vez menos claro que los partidos son importantes pero no es determinante de aquí hasta lo que pasa el final el escenario presentará lleno para la cita tras la decisión del club de regalar invitaciones a los abonados en lugar de sacar entradas a la venta Cádiz Club de Fútbol Racluceta de Vigo el domingo a partir de las 2 de la tarde en el nuevo Mirandilla con el arbitraje de Ortizales cuando llega el fin de semana estamos más pendientes que cualquier otro día de las previsiones del tiempo parece que llegan con anuncio de inestabilidad vamos a conocer todos los detalles de la agencia estatal de meteorología la agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz nuboso y con posibilidad de algún chubasco débil y disperso a primeras horas del día los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 17 grados de máxima y los 11 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María los vientos serán del noroeste fuertes en el litoral para la provincia se esperan cielos parcialmente cubiertos con lluvias en la primera mitad del día más hacia el este las temperaturas en ascenso que fluctuarán entre los 18 grados de máxima y los 6 grados de mínima de Olvera los vientos soplarán del noroeste y de poniente de fuertes a muy fuertes para el domingo la provincia amanecerá con nubosidad generalizada y precipitaciones a partir de la tarde las temperaturas mínimas en ascenso y con vientos del oeste fuertes rolando a flojos variables a continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas el palacio de congresos de cádiz ha acogido el concierto de la unidad de música del tercio sur de la armada un recital que ha contado con la dirección del comandante juan máximo rodríguez peinado el palacio de congresos ha acogido este jueves el concierto a cargo de la unidad de música del tercio del sur con motivo de la conmemoración del 487 aniversario de la creación del cuerpo de infantería de marina la unidad de música que ha contado con la dirección del comandante juan máximo rodríguez peinado ha ofrecido diferentes piezas de autores como eduardo lópez juarraz o antonio álvarez además se ha reestrenado la obra diferencias de fernándi lizana lozano con la participación solista de miguel el garrido al domar profesor de saxofón y director del real conservatorio profesional de música manuel de falla de cádiz el cuerpo de infantería de marina tiene su origen en 1537 fijándose su fecha de creación el 27 de febrero por corresponder ese día con el de la constitución de los tercios de la armada del mar océano de galeras de sicilia y de nápoles en 1566 desde 1763 es cuerpo de casa real y su uniforme mantiene hoy en día las llamadas sardinetas y los colores azul y rojo de las tropas de la casa real cuando faltan apenas cuatro minutos para las tres de la tarde llegamos al final de este tiempo de noticias saben que tienen una nueva cita con la información local en su televisión municipal a partir de las ocho y media de la tarde con nuestra segunda edición de informativos a cargo de nuestra compañera Carmen Más entre tanto pueden seguir informados en la web ondacadiz.es y a través de nuestros perfiles en redes sociales muchas gracias por su compañía pasen una muy buena tarde y a través de nuestros que nos vemos en el próximo